Y mire, por otro lado, el sacerdote Juan Razo García, quien es director del Seminario Mayor de Saltillo, pues comparte un mensaje en el que también invita a la comunidad católica a sumarse al movimiento a favor de la defensa de la vida desde la Concepción a través de una manifestación pacífica en la Plaza de Armas de esta capital. Muy queridos amigos y bienhechores del Seminario de Saltillo, les habla el padre Juan Razo García, rector de esta institución. Quiero invitarlos a participar el día de mañana 11 de septiembre a las 8 de la noche en una manifestación pacífica a favor de la vida. Se realizará en la Plaza de Armas de Saltillo. La defensa de los derechos humanos comienza con la defensa del más fundamental de todos los derechos, que es el derecho a vivir. Estar a favor de la vida del no nacido de ninguna manera significa estar en contra de las mujeres que sufren por tener un embarazo en dificultad. Salvemos las dos vidas. México es pro vida. Demostrémoslo el día de mañana. Unámonos a este esfuerzo. Hoy luchamos por los derechos de los no nacidos. Podemos confiar en que mañana otros lucharán para defender también nuestros derechos. Que Dios los bendiga.